Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Franco Cooks. Y bueno, sabemos que se viene la primavera y el verano y ¿quién no se quiere ver bien? ¿Quieren tener los abdominales hasta el tobillo? Les tengo una receta que está para chuparse los dedos, los lechuga wraps. Para esta receta necesitamos yogurt griego, lima o limón, lechuga americana, cebolla china o cebollín, pepino, pollo a la brasa, mango en rodajas. Vamos a empezar con la salsa. Vamos a cortar el pepino lo más delgadito posible y hacer una especie de picadillo de pepino. Ahora vamos a cortar un poco de ajo y a esto le vamos a echar un par de gotas de limón, un poco de aceite de oliva, un poco de sal, un poco de pimienta y vamos a terminar con el yogurt griego. Y vamos a dejar que esto macere por unos 10 minutos. Y vamos a cortar mango en juliana. Este mango obviamente es lo que le da esta frescura de verano a este plato, que es una delicia. Bueno, aquí vamos a picar los cebollines, que esto básicamente es como una especie de decoración. Le da obviamente este toque verde y también el cebollín le da un sabor súper oriental. En la comida peruana usamos muchísimo la cebolla china. Bueno, y aquí tenemos pollo a la brasa deshilachado, que lo he mezclado con una salsita de barbecue, que realmente está súper rica. Y tenemos aquí la lechuga. Como acá pueden ver, vamos a tener tres wraps de lechuga. Como pueden ver aquí, la lechuga va a funcionar básicamente como un taco o un wrap. Vamos a comenzar primero poniéndole un poco de la salsa que tenemos, que obviamente ha estado macerando, entonces tiene ya de por sí. A esto le vamos a poner el pollo que tenemos deshilachado. Y encima vamos a terminarlo con rodajitas de mango que hemos picado en juliana. Vamos a terminar obviamente con un poquito de cebollines. Y este plato está listo para comer. Vamos a probar qué tal esos wraps. Son unas lechuguitas. Es increíble porque tienes lo dulce del mango mezclado con este smokiness de la salsa barbecue. Y obviamente pues la lechuga hace... Este plato lo tienes que hacer. Está delicioso. No puedo parar de comerlo. Realmente, a uno. Les mando un beso grande y ya saben, suscríbanse aquí al canal. Y bueno, para más recetas, nos vemos muy pronto.